¡Muy buenas leches! Sí, cariño, le he dado a grabar. ¡Qué pesado! Lo que pasa es que no lo voy a enchufar al micrófono. Ya lo dejo en el aire. Ya no importa. No lo voy a cortar. Me da igual. Buenas noches. Bienvenidos al canal Un Día Más. Hoy vamos a ver un montón de cosas súper chulas. Bueno, un montón. Pocas, tampoco. Pídate aquí tirándome el pisto. Vamos a ver unos datos de la red para que entendamos qué es lo que pasó ayer o por qué estamos subiendo tanto Bitcoin en estos días. Cuidado porque es más potente de lo que pudiera parecer. En un principio, vamos a ver qué movimiento es el responsable principal, pero también quién está aprovechando el movimiento, ¿vale? Esto es interesante. Con paciencia, decía Ramón Jules. En el año que iba por el año 1300, ¿vale? Ramón Jules era poeta, era un eclesiástico en aquel entonces, eran los que eran poetas y escritores y esas cosas. Un poquito zumbado. Estaba así, eso sí. Estaba en Mallorca. Y decía que la paciencia, con paciencia, los impacientes son vencidos y superados. Y esto es totalmente cierto. Esto lo vivimos nosotros cada día en lo que hacemos. Y es un poco lo que ha intentado hacer o lo que quería hacer Estados Unidos con Rusia, que no sabía hacerlo, pero es lo que ha hecho China. Es lo que ha hecho China. Metió un gol brutal. Porque, claro, China ahora no puede desbloquearla, no puede dispararla, no puede... Y China va a ser quien haga el intercambio de divisas a Rusia. Eso está más claro que el agua. Eso ya estaba planificado. Y listo. Aparte que, bueno, el sistema de transferencia ruso es muy bueno y seguramente lo vayan a poder adaptar muy, muy rápido. Aunque tiene sus problemillas, pero bueno, esto es como todo. Si tienen a los mejores hackers, pues van a poder hackear el sistema para poder hacerlo. José María González nos ponía en un comentario una entrevista a Putin de tal. Yo no dejo poner links, porque si no esto sería el chocho a la bernarda. Y no, lo tengo para que no se pongan links. Yo he visto links, pero tampoco voy a poner entrevistas a Putin porque no puedo poner... Dentro de que en este tiempo ya he dado ciertos posibles razonamientos que podía tener Putin, esté yo uno de acuerdo con ellos, para poder hacer lo que ha hecho, no puedo poner una entrevista, por muy bonita que sea, no voy a hacer publicidad, de alguien que ha atacado a un país que es soberano. Ya está. Tan sencillo como eso. Con lo cual, no lo voy a hacer. Yo podré dar mi opinión o no. Pero lo que sí voy a decir es que las sanciones funcionan. Yo creo que no. Muy sencillo. Cuba, ¿cuánto tiempo lleva sancionado? Desde los 60. ¿Ha cambiado el régimen? No, no. Lo único que ha hecho ha sido a los cubanos tenerlos en la mierda, pero al final sus dirigentes viven como Dios. ¿Venezuela? ¿Algún problema con los embargos? Sus dirigentes viven de maravilla. Es su gente la que está sufriendo. ¿Irán tiene algún problema? No sé, ¿eh? Es por... Simplemente por... Nombrar a algunos, ¿no? Entonces, lo que hace Estados Unidos no vale para tomar por culo. Si el error ha sido de la Unión Europea. Dejar a los Estados Unidos, seguir metiéndose en nuestros asuntos. Y luego, evidentemente, no ser aliado de gente que sea europea. Digo, ¿eh? No sé, se me ocurre como idea. Pero al final, al que no le va a caer nada, ¿vale? Es al de siempre. Y la lía fuera siempre de su país. Hay que ver las dos vertientes, ¿vale? Con lo cual, que me imagino que José María, con este link, lo que nos quería dejar, pues es lo de siempre, ¿no? Porque Putin lleva avisando mucho tiempo de esto. Muchísimo. No se le ha hecho mucho ni puto caso. La OTAN ha ido creciendo, 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 hasta he dicho, tío, yo no sé qué parte de no... No entendéis. De hasta aquí. De ya llegó. De hasta aquí, ya llegó esta patrulla canina. A ver si ahora me van a quitar la monetización por cantar la canción. Es como cuando canto la de... Se me dice vinita, que somos los criptos... Pero bueno, él ha ido avisando, 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 hasta que ha dicho, pues aquí tengo que dar un golpe encima a la mesa. Y Europa ha dicho, ay, 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 Dios mío. Que es verdad que las guerras siguen existiendo, pero como eso no nos tocaba, pues no pasa nada. Ahora sí, ahora ya hay que volver a invertir en armamento, hay que realmarse, hay que hacer todo lo que no se ha hecho, ¿no? ¿A costa de qué? Igual, a costa de nuestras espaldas. Volvemos a lo de siempre. Porque los precios, cuando se vuelvan a regular, vamos a ser súper pobres. No os lo podéis ni imaginar. Entonces, ¿qué es lo que vale la pena y lo que no vale la pena de todo lo que se ha hecho en los últimos 50 años? Hombre, yo creo que hay muchas cosas que valen la pena, pero el haberse olvidado de la realidad de lo que es el ser humano, por hacer el gilipollas, porque hemos hecho el imbécil. Y digo todos, ¿eh? Digo hemos porque hemos sido todos, no nos confundamos. Hemos sido absolutamente todos. Caer en un punto de estupidez, ya hace poco lo decía en un vídeo. Estamos en los años 20 del siglo pasado. ¿Qué pasó? Todo era fantástico, todo era muy bonito. Y de repente llegó un tío con bigotillo y se hizo con Europa en tres meses. Y volvemos a cometer el mismo error otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Por eso el trading funciona. Porque se cometen los errores continuamente. Siempre son los mismos. De hecho, me habéis preguntado hoy qué era barreres tops y los voy a explicar con un ejemplo muy, muy clarito. Vamos a ver cómo están las wallets de Bitcoin, que vais a flipar. Están impresionantes. Y bueno, vamos a ver evidentemente cómo está Bitcoin, que lo lleva un día fantástico. De largos, de cortos, de largos, de cortos. Espectacular. La verdad es que ha sido muy buen día. Yo no me he esperado que hubiera sido un día tan bueno. Así que bueno, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, en primer lugar vemos ese supply que tienen guardadas entidades con un balance entre 10 y 100 bitcoins. Bueno, pues fijaros dónde está. Fijaos cómo ha subido. Esto es el inicio del mes de febrero. Y cómo ha hecho. Para arriba. Tremendo, ¿no? Estos son entidades conocidas. Se sabe cuáles son sus wallets. Por eso está aquí. La de entidades no conocidas, pues no está. ¿Vale? Bien. Vamos a ver las que tienen entre 1 y 10 bitcoins. ¿Dónde están? Tachan, 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 tachan. Patapum. Bueno. ¿Y qué ha pasado ayer? Entre ayer y antes de ayer. Wallets con más de 1.000 dólares. Regatá. Regatá. Fijaros. ¡Yuhú! Esto es lo que ha pasado ayer. Entre ayer y antes de ayer. Es que están los horarios ahí un poco... Cuidado. Entonces, esto es lo que ha provocado que Bitcoin suba por una vez. Por una vez. Claro. Miles de personas han comprado Bitcoin a la vez. y ha producido toda esta subida. Hay veces que leer la red... Oye, pues vale para algo. Fijaros cómo iba cayendo. Además, de hecho, hace poco estuvimos viendo cómo poco a poco la cantidad de wallets nuevos... Por eso decía que el dinero nuevo... Que no estaba entrando dinero nuevo que no fuera de entidades. Porque iba cayendo poco a poco. ¿Vale? Teníamos mínimos descendentes. Entonces, claro. Evidentemente, el Bitcoin se estaba quedando para las élites. No se estaba quedando para la gente de la calle. No había nuevos wallets. Pero, sin embargo, fijaros. De repente... ¡Pum! Y, bueno, pues las entidades han... han hecho este movimiento en lo que salvo a lo largo de todo el mes de febrero. Entre un y de Bitcoins. Fijaros el perinazo que ha metido. Fijaros que aparece una línea de tendencia en la cual nos apoyamos, nos apoyamos, nos apoyamos. A ver si vamos a por ella. Oye, pues... Si tenemos que hacerle el pullback, ¿no? Sí, vamos ahí arriba. Y aquí tres cuartas de lo mismo. ¡Ostras! Es tremendo. Fijaros cómo aquí se cruzan. Aquí se apoyan. Aquí se cruzan. Y al final, bueno, pues aquí se vuelven a apoyar. Pues le tocará al siguiente hacer un cruce. O algo así, yo que sé, ¿no? A ver si... Sí, nos vamos para arriba. De momento, eso es lo que ha pasado. ¿Vale? Para que tengamos claro que sí, que hay una parte importante, muy importante, de gente que ha comprado Bitcoin, ¿vale? Pero que quien ha soportado la carga real de todo este dinero son entidades, ¿vale? Y fijaros como las de 1 y 10 Bitcoin van suavemente, es decir, como que están probando. Pero las que ya tienen más chicha, fijaros el pepinazo que han metido en febrero. Esto no es normal. Esto es brutal. Fijaros. Es increíble. Entonces, entre 10 y 100 Bitcoins han metido un pepinazo mucho más grande que entre 1 y 10. Es decir, hay gente que está o entidades que están espabilando mogollón y hay otras que todavía están dormidos. Seguramente, bueno, esto que está aquí abajo, estos son los españoles. Las entidades españolas. A ver, pues, digo yo, eh. Bueno, cada uno dirá que es la de su país. En fin, vamos a ver, porque hay una pregunta del millón, ¿no? Que decía, bueno, ¿qué es eso de barrar stops? Porque hay veces que baja el precio muy rápido, sube muy rápido y, claro, en un valor tan volátil como es el Bitcoin, ah, 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 quieto, balado. Ayer estuvimos viendo cuán volátil o cuán no es en comparación con otros valores antaño conocidos y han sido tan volátiles como Bitcoin o más en su momento, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, Bitcoin tiene la ventaja de tener un precio alto y poder tener grandes variaciones en el precio, aunque no tenga demasiada volatilidad, aunque se comporte bien, no tenga una volatilidad inmediata importante, pero en el medio plazo y en el largo plazo puede dar una, o podrá dar en su momento o cuando sea más estable unos beneficios muy buenos. no tiene nada que ver el tema de barridos, sí que tiene que ver, lo que vemos muchas veces son manipulaciones, ¿vale? Cuando decimos entran las ballenas, salen las ballenas, todo eso son manipulaciones del mercado, pero las barridos de stop también lo son, pero en un grado más pequeño, o sea, las velas grandes que veis de que ha caído un 10% y tal, eso no es un barrido de stops, eso es que se ha hundido, se han vendido mucho y quieren generar pánico para tirarlo abajo. El barrido de stops es otra cosa y lo voy a explicar. Estos son futuros del oro y os lo digo con el oro para que veáis que es un valor hiper mega estable, ya lo estuvimos viendo que varía un poquito el precio, aunque en su tiempo sí varió bastante, pero ahora, bueno, se comporta de una forma mucho más estable. Bien, ¿qué pasa? Pues que aquí podríamos tirar una línea de tendencia y veríamos que tiene un punto, otro punto, entonces esto es ascendente, después de este retroceso, igual que hizo este, pues lo más normal es que tengamos una subida. Vale, ¿pero qué pasa? Plaf, que te hacen esto, pam, pam, y esto es el oro y sigue subiendo y otra, plaf, y sigue subiendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con la gente que puso aquí stops? Pues que si los puso un poquito, un poquito por aquí, a la mayoría se los barrerían. ¿Vale? Si los puso en el segundo punto de pivote, pues seguramente no se los barrerían a ninguno, pero el primer punto de pivote, que es lo normal, el punto de pivote, zona de soporte, resistencia, podríamos tirar aquí, ¿vale? Fijaros, yo, ¿vale? Yo os digo, pum, tendría aquí, mi stop estaría aquí, seguramente, y me lo hubiera fundido, me hubieran barrido. En la siguiente, con más razón, porque en la siguiente, mi stop estaría ya aquí. A lo mejor lo hubiera dejado aquí por ahí que haya el mosqueo, pero si sigue subiendo, ¿vale? En el momento que sube y paso este máximo relativo anterior, bueno, pues ya me puedo fiar de este, pero claro, en realidad el mínimo relativo que me confirma es este, no es este, y me vuelven a barrer. Pam, y a partir de ahí, pues ya dices, venga, ya voy limpio de paletos y yo pues me he caído en las dos. Entonces, para que veáis la importancia de los stops y que te los barren y me podré decir, ya, ya, sí, claro, es que esos son futuros del oro. ¿Vale? Vamos al oro. Esto es el oro contra el dólar. Fijaros que en el mismo tiempo el esquema fue exactamente igual. No es más o menos porque sean futuros. En criptomonedas son volátiles per se y bueno, pues son un poquito más. En estos futuros puede ser una mierjita. Si te equivocas, te equivocas en los dos valores, tanto en futuros como en los futuros, ¿vale? Como en spot. Entonces, uy, en los futuros digo yo. Pero que sepáis que eso es así. Esto es barren un stop. Lo otro se llama de otra manera. Es una manipulación. Esto es una manipulación también. Es decir, las grandes entidades saben que si la gente está poniendo un stop aquí, en este punto de bígote un poquito más abajo, ¿vale? En referencia posiblemente a este mínimo y a este máximo, pues, y barren hasta aquí y se lo van a fundir a muchos. ¿Vale? Eso sí lo ha puesto alguien precavido. Yo en mi caso lo hubiera puesto aquí. Me hubiera barrido. ¿Vale? En el siguiente, en vez de haber puesto este mínimo, dices, bueno, cómo va a pasar este máximo con su mínimo anterior, ¡pum! Este. Y te vuelven a barrer. ¿Vale? Entonces, pero saben, como lo saben perfectamente, eh... Pues, lo hacen, lo hacen y te funden. ¿Vale? Hay que sepáis que eso es, aquí hay una falsa salida, vuelvo a entrar, barro agente y vuelvo arriba. Vuelvo otra vez al mismo sitio, pero da igual. Gap arriba. Bueno, vamos a describir lo que está pasando que no nos importa. De momento, el oro, 1940, señores. 1940. Ay. Yo no digo nada, que luego otro se sabe. Vamos a ir a Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin? Pues bueno, de momento nos ha dado un día fantástico porque la verdad es que ha sido muy, muy, muy bueno. Esto es Bitcoin en una hora. Ahora cambiaremos de tercio. Pero sí que... ¿Qué ha hecho? Yo me esperaba, que bueno, después de que toco aquí es que tiene que volver a tocar. ¿Vale? Volvió a tocar. Vale, perfecto. Muy bien. Lo volvimos a ir para arriba. Luego he hecho un corto que he publicado ahí el corto, nunca mejor dicho. Y bueno, ha sido un corto bastante majete, bastante majete porque no se ha llevado un tres y pico. Claro, es que un tres y pico a 10x pues es un dinero. Y a partir de ahí, bueno, pues de momento lo que tenemos, ¿veis cómo está bajando el volumen? Quedan 14 minutos. Posiblemente está al final más o menos a nivel y demás, pero está desgastándose. Está desgastándose la subida. También está haciendo una banderita muy grande. Ha intentado antes de tiempo ir arriba. Sigue entrando dinero y seguirá entrando dinero, pero a lo mejor lo que hemos visto de las gráficas es institucional que ha volado un poquito. A lo mejor quiere recoger algún beneficio. Ya lo veremos. El volumen se ha desgastado. Es normal. El movimiento ha sido muy brusco. Parecía que con este movimiento podía llevarlo, pero yo sigo dudándolo. Yo sigo pensando que tendrá que venir a reposar a la zona de TP1 aquí a tontear un poco. Como mínimo tendrá que venir a darnos un susto aquí. Eso lo tengo claro. Luego a la línea de tendencia no le ha hecho pullback. No tiene por qué hacerlo. No siempre lo hace, pero suele ser lo normal. Entonces vamos a seguir estirando este. Y bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona. De momento, fijaros que hay una cosa que es una realidad con un piano. ¿Y cuál es? Os preguntaréis. Bueno, estamos en sobrecompra que no hemos pasado el cierre de estos máximos en cuatro horas. Nos hemos quedado más abajo. Entonces, esa es la realidad. Si no podemos, de momento tenemos que tomarnos un descanso para intentarlo otra vez. Lo ha querido intentar a mi modo de ver demasiado rápido. sin haber recogido más dinerito y haber consolidado esta subida. Pero si volvemos a intentarlo y no podemos, pues nos sigamos abajo. Yo creo que sí vamos a poder. Porque hay mucho dinero. Hay muchísimo. Entonces, bueno, pues que siga. Bienvenido sea. O sea, no vamos a comernos el coco con lo demás. Luego, tener en cuenta que tenemos aquí una olla, un melón, y a lo mejor nos hace otra olla. Ya veremos a ver si lo hace o no lo hace. No tengo ni idea, pero hizo aquí uno. Boom. Cumplió perfectamente y puede hacer otro. Normalmente, lo que sí tiene que hacer es consolidar bien por encima, bien dentro del TP1. Cuanto más arriba consolide, evidentemente, más fuerte vamos a ver que es el movimiento. De momento, tenemos aquí Puff, que para una caída excelente, una caída excelente, no buena, sino excelente, estaría en los 41,950. Me marca 41,941. Pero bueno, para redondear, 41,950. ¿Vale? 42 si queréis. Una caída muy normal, pues sería venirse a la media de 100, justo en todo el centro de todo este Golden Pocket que tenemos entre la línea azul y la línea blanca. Eso sería una caída normal. Y además, vendría esta zona de soporte que ha sido resistencia aquí. ¿Vale? Tenemos la línea marcada en 40,500. Esa zona es una zona ideal. Pero, ya os digo, un movimiento fuerte y muy bueno sería caer a la línea verde. Vamos a dejarlo en 42, ¿vale? Para redondear. Si cae a 42, esperar que el siguiente movimiento va a ser a la zona de 46,6. Por lo menos. Por lo menos. Vamos a ver si aguanta ahí. Y si sigue con esa fuerza. El resto de mercados, pues bueno, ya creo que ya más o menos hemos visto. El DAX ha cerrado con un 3,85. Esto es un desplome tremendo. El dólar index a todo esto, el dólar está ganando terreno. ¿Vale? Tremendo. Tremendo. ¿Vale? Futuros del SP500. Bueno, vamos a ir al SP500 directamente. Bueno, tenemos aquí para un 1,39 para el Nasdaq. ¿Vale? Perdiendo. Y el SP500 un 1,39 tacatás. Qué bueno, pues ahí está intentando aguantar. Pero en cuanto al total market nuestro, pues vemos que tenemos un 1,03 con Bitcoin, un 0,75 sin Bitcoin, es decir, que ha entrado más dinero en Bitcoin. Eso es totalmente normal. Entrarán posiblemente dinero en algunas altcoins, sobre todo altcoins que sean de privacidad. Las Monero, las Zcash, hay que vigilarlas. Ahora las veremos. Porque sí que es cierto que de ahí el dinero va a un sitio. sale por otro y no se sabe de quién ha sido. Yo utilizo un testaferro en otra punta del mundo y ya está. Y entonces por ahí pueden estar moviendo dinero. No por Bitcoin. Pues yo creo que por Bitcoin y ya lo hemos visto. El dinero que se ha movido ha sido de gente pequeña. ¿Vale? Aproximadamente 1.000 dólares. es gente pequeña lo que lo ha movido. Muchísima gente pero gente pequeña. Claro, tienen un registro que es que yo creo que eso lo deberían de respetar. ¿Verdad? Porque lo que hemos dicho antes, ¿no? Cuando ponen estas sanciones quien sufre es la gente que culpa no tiene. Si no, es que apoyan a Putin. No, no, no. No todo el mundo hace eso. Más allá de si es dictador, si no es dictador, da igual. En fin. Vamos a ver si vemos una pequeña caidinha. De momento, en una hora pues hemos visto cómo se ha desinflado. Ya empezamos a tener un poquito de volumen rojo. ¿Vale? Vamos a ver si termina en rojo. No lo sabemos porque cada día quedan 8 minutos y las grandes cosas pasan en un segundo. O sea que tampoco hay que volverse loco. Vamos a ver Ethereum. Bueno, primero vamos a ver la dominancia de Bitcoin que amenazaba con salirse y a lo mejor resulta que como quedan todavía 4 horas a lo mejor resulta que acaba aquí y mañana cae yo que sé. No sé, pero bueno, de momento está muy fuerte, está bien. Bueno, en total ya hemos visto que igual va a confirmar posiblemente un cierre por fuera de la línea de tendencia cosa que es muy bueno. ¿Quiere decir esto ya que nos vamos para arriba? No. De momento lo que mola o lo que deben de hacer cuando hay una ruptura pues es tontear un poquito aquí para luego salir. Pero todavía queda aquí un poquito todavía un poco de trabajo. Normalmente si la salida es buena hará un pullback y con fuerza pam y luego subirá. Pero ya veremos ya veremos si esto es al final estar al loro estar muy atentos. Ethereum. Vale. De momento Ethereum se está comportando muy bien igual que Bitcoin más o menos aproximadamente lleva un ritmo muy similar. Desde el mínimo que hizo aquí en este suelo se ha recuperado hasta bueno en este momento estamos en un 37% y desde el último suelo que hemos tocado último mínimo 28 y pico y Bitcoin y Bitcoin lo que ha hecho ha sido desde aquí en este momento un 27% y desde aquí desde el segundo un 18% es decir que se ha comportado bastante mejor Ethereum que Bitcoin en cuanto a porcentaje vale la solidez de uno y otro es indudable evidentemente pero que por eso yo lo digo hay gente que no le gusta Ethereum pero yo digo que Ethereum hay que tener en la cartera siempre porque se comporta mejor que Bitcoin tener más no simplemente como equilibrio mi cartera en cuanto a esto pues en cuanto a la dominancia si Ethereum tiene más o menos un 20% de dominancia pues un 20% va Ethereum y si Bitcoin tiene un 40% pues ya si le doy un poco más de importancia en mi cartera pero vale igual que a este le puedo dar un 25% al otro le puedo dar un 55% por ejemplo vale mi cartera de jod es decir que si tengo 0,001 Bitcoin pues tengo 0,00001 Ethereum bueno en fin posibilidades Ethereum vamos a marcarle un TP porque ya lo hicimos en Bitcoin pero vamos a marcárselo a Ethereum que no lo hemos hecho vale ahí ahí tenemos un primer objetivo para Ethereum el segundo fijaros que es iros al máximo al máximo histórico Jesús de momento es un buen punto porque además claro es que nos coincide esta zona con esta zona de aquí en mínimos y esta zona de aquí máximo es decir tenemos un margen también aquí interesante me parece una zona bastante interesante para para que sea para que sea un TP1 me parece muy buena ha perdido este máximo y bueno bien está el balconcito que hay aquí y el segundo ya hemos visto que se nos va al máximo anterior en cuanto a soportes y lo que sería el retroceso tendríamos que medirlo desde aquí en realidad porque este todavía no ha terminado entonces como no ha terminado sería dilucidar pero para la parte inferior el retroceso está bueno yo sé lo que hemos visto algún día en 1700 dólares vale en estos mínimos fijaros que curioso como tú mides y te viene justo a estos suelos entonces eso es el que no está marcando yo no me invento nada está ahí así que en principio soporte el suelo que marcó está aquí en estos dos puntos un soporte que de momento debería de ser fiable en la zona de los 2700 y el objetivo aparte de de estos máximos relativos que tenemos aquí es venirse aquí pero primero que tiene que hacer pues tenemos que romper esa línea vale ahí la tenemos en este momento si vamos hacia arriba estaría en 3.220 si la rompe hombre volumen ha tenido positivo muy bueno vamos a ver si es que esto es esto es esto es vamos a ver vamos a ver es que hay que verlo es que no no hay que tener en cuenta y no tenemos que olvidarnos que estamos eh en frente de una crisis sin precedentes eh pero precedentes son todos anteriores a a los años 50 eh en cuanto a a la posible subida que pueda tener eh el IPC en todos los precios en todos los productos esa inflación eh España ya dice que parece ser va a ser un 7,4 no tiene que confirmar a a mediados de mes la adelantada es un 7,4 si a esto le sumamos y bueno por cierto ya no están mintiendo diciendo que es por culpa de la crisis ucraniana y además la crisis ucraniana no es la crisis rusa es la crisis ucraniana que me parece más más jodido todavía porque la crisis no es ucraniana la crisis rusa eh pero claro es que estamos en España entonces los socios de gobierno ya sabéis como aprietan eh que han dicho que no que no se iban a mandar armas bueno eso no puede parecer bien o mal que se iba a a entrar pues dentro de ese contingente que va a mandar la Unión Europea en el cual España participa con un 8 y pico por ciento el resto de países sí pues hacen su gesto luego decimos que ¿por qué no participamos en los negocios de los países? que que pasan cosas ¿no? pues bueno pues eso es por esto porque siempre nos toca al gobierno más débil pero bueno está bien ¿no? porque luego llegan en el parlamento europeo o llegan en en el nuestro o en todos los sitios y aplauden y eso es muy emotivo está muy bien pero ¿con qué no vamos a defender? ¿con los bancos pintados de colores que tenemos nosotros aquí en el ayuntamiento? no sé ya veremos eso seguramente y posiblemente por desgracia lo tenga que ver en fin seguimos porque si no me desvío de lo importante y me caliento y no me quiero calentar bueno Facebook me está dando por culo porque está como Hacienda ¿ves? un dólar y medio piede por acción cachindía voy a arruinar con Facebook al final no lo te había vendido cuando le ganaba 3 dólares o 4 es fácil cierto para largo plazo compraré más seguramente más abajo sí pero tiene que caer bastante más si no no vale la pena ¿qué pasa con el oro? pues 1934 me habéis preguntado ¿dónde compro lo tokenizado? pues el oro muy fácil de comprar igual que comprar cualquier otra cripto y no tienes que comprar una onza completa puedes comprar trocitos y puedes comprar en FTX es un exchange súper fácil de utilizar tiene la versión estadounidense para los que estéis en Estados Unidos tenéis el FTX punto US y aquí en España bueno en el resto internacional tenemos el FTX punto com a elegir cuenta si eres de Estados Unidos tendrás que hacerlo en el US más que nada porque te van a obligar en el momento que te diga que veas que tu dirección es de allí pues y tu IP pues te van a decir venga tú o al de Estados Unidos porque cumple una normativa diferente pero bueno está en las Islas Vírgenes y está bien es un exchange que tiene un montón de valores tiene un montón de cosas y oye yo que dirige os diga casi todo está ahí ya tenemos un montón de acciones para poder acceder incluidas las Google y demás ya hice la consulta y bueno pues cuando se haga el split de Google automáticamente harán el split aquí también 20 a 1 recordar que es un split 20 a 1 muy 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 rico entonces bueno una muy buena oportunidad porque en ese split va a haber mucha gente que pueda comprar Google porque en el mercado común si tú no compras una acción completa pues no puedes comprar no puedes comprar un tof de acción no sé que sean futuros futuros micro y todas estas cosas pero si no lo que es acciones puras y duras para entrar en ese split tú no puedes comprar una acción completa entonces al ser un token pues bueno luego lo dividen y automáticamente tú en vez de pues si tienes media acción pues tendrás 10 10 acciones ¿vale? pero en el caso de las acciones completas pues cada acción que tengas tendrás 20 cuando se dividen entre tanto al final normalmente esos valores que hacen un split en este mercado en cuestión tienen una revalorización superior o un exceso de revalorización a lo largo de los siguientes 12 meses de un 25% extra más allá de lo que tenga entonces ¿qué pasa? que claro lo que digo una persona pues que se va a comprar una acción de Google pues no puede normalmente 2600 pavos hostias a lo mejor se compra una dos pero claro cuando estén a 150 pavos o donde va en el precio que esté cuando se dividan ¿qué puede pasar? a lo mejor mucha gente dice ostras pues voy a comprar acciones de Google en este momento y eso es lo que suele pasar por eso eleva mucho el precio yo os lo aviso con tiempo va a ser en verano para que estéis atentos y bueno pues el que quiera pues que que tome cartas en el asunto de momento nuestro orito sigue subiendo 1975 mantuvo la la posición muy bien de 1900 y tacatas hoy 1,164 y vamos rascando 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 pues nada pues a seguir Cardano Cardanian Cardano recordamos que tenemos aquí seguimos teniendo el TP por aquí abajo sigue siendo totalmente válido que tiene que pasar en Cardano para que esta caja ya la podamos quitar de aquí pues algo bastante importante y es romper la media de 50 veis que va con la línea de tendencia o sea que nos está diciendo perfectamente es que estoy aquí y como no me rompas olvídate de mí para romperla que tenemos que hacer empezar a horizontalizar aquí para que se ponga horizontal y poder romperla si no podemos romperla ¿dónde vamos a ir? otra vez a la parte de abajo de esta línea de tendencia toque 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 entonces bueno pasa a ver si si la rompe de una vez parece está en punto de ruptura parecía que hoy la podía haber roto pero se ha venido abajo falsa salida vamos a ver si mañana puede hacer algo o esta noche puede hacer algo si no pues bueno pues bueno a lo mejor puede bajar un poquito vuelve a subir y luego rompe ya veremos pero ahora mismo el pensar que ya nos vamos esas cosas no es una buena no es un buen compañero eso sí si se confirma esta cuña y la rompemos al alza pues saldremos saldremos bien pero paciencia cardano es tardano y no hay mucho que hacer hasta que yo no me fijaría más aquí yo me fijaría eso que pasemos la media de 50 que recuperemos esta línea de tendencia yo que sé pero de momento que vayamos a una zona de construcción si no pasamos los 50 puntos aquí no estamos haciendo nada nos seguimos viendo con dientes de sierra y seguiremos bajando dicho esto que he tenido por aquí apuntado GEN FINANCE ya pedazo de vamos a ver ahora como están todas pero bueno de momento voy a voy a poner las las dos que me habéis pedido fijaos como ha tocado el otro suelo estaba marcado claro aquí es un toque tiene aquí otro toque aquí tiene otro toque aquí se apoyó pues en blanco hay en botella o sea no tiene más a partir de aquí ¿qué le hace falta? volumen veis que ha empezado a subir aquí un poquito en la zona pero claro de aquella manera ha subido un poquito pero no ha subido quizás algo que necesite un poco más de vidilla entonces a lo mejor no se está utilizando tanto y bueno pues vamos a ver pero que en principio debería ser una zona que lo sustente bien debería ser una zona que lo sustente bien hizo su M extraña como hicieron todos ¿vale? su doble suelo al cual le corresponde su digamos V doble entonces debería de coger un poquito de impulso y venirse a los 32.000 pero depende de muchos más factores del mercado no sé cómo está en fundamentales técnicamente desde luego ha hecho doble suelo y debería de tirar a la zona de 32.000 en cuanto a Kusama por cierto si pierde esta zona ¿vale? tenemos los puntos de pivote pues en esta zona más o menos en la zona de 13.000 o sea se puede meter una castaña a ver vamos a ampliar porque esto engaña mucho no, no 13.000 no un poquito más más arriba sería aquí mirad ¿veis este punto que hay aquí? pam entonces este punto aquí aquí también aquí fue resistencia aquí fue resistencia aquí cuando lo pasó se apoyó con lo cual estamos hablando de los 15.000 12.000 no 15.000 es decir perder todavía un pellizco bastante importante pero bueno que ha estado en 17.000 o sea que tampoco es que fuese a ser una barbaridad ninguna locura ahí ahí tenemos la opción porque acaba la de 12.000 que este punto de aquí bueno también puede ser porque tenemos aquí toque toque pero bueno primero tenemos esta zona que ha sido resistencia soporte resistencia soporte bueno pues vamos a ver si funcionase en caso de perder esta zona que no de momento este suelo debería de funcionar yo sigo insistiendo debería pero si no estamos en un bull trap funcionará más tarde o más temprano vale KSM 8,54 8,54 oye pues muy bien ¿no? vale esta línea roja que tenemos aquí me imagino que debe ser una en 143 una resistencia a clavar punto de pivote aquí punto de apoyo aquí pues nada pues de momento poco poco que decir señorías tenemos que pasar esa zona si no pasamos esta zona que además es bastante amplia porque tenemos este apoyo de aquí con esta vamos a tirarle aquí desde aquí vale desde este punto a este punto con este punto esta zona de apoyo entonces la zona de resistencia va a ser todo esto una zona bastante bastante amplia debe de debe de pasarla vamos a mirar esto a la derecha debe de pasarla si no pues volverá otra vez abajo de momento una señal muy buena que podemos ver es que en el RSI hemos conseguido romper vale hemos conseguido romper dos cosas primero la línea de tendencia segundo bueno estamos rompiendo todavía no lo hemos conseguido hay que cerrar el día y seguir ¿no? pero bueno tiene pinta de que si va a ser así hemos roto esta línea de tendencia y hemos roto esta línea verde que es una zona de soporte ¿veis? toque 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 zona de toque zona de toque toque entonces es una súper importante cada vez que ha salido rebotada fijaros aquí ¿vale? que tuvo algo muy parecido tenemos que buscar similitudes muchas veces ¿no? en el comportamiento de los valores entonces en este caso tuvo algo muy parecido toque 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 y al cuarto rompió fijaros que al principio era como muy tímido ¿veis? que sale como hacia la derecha vamos a ampliarlo ¿veis? como sale hacia la derecha tontea un poco pero empieza a subir a subir a subir y fijaros la que lío la lío parda la lío tan parda que con esta salida más falsa de aquí pues cuando llegó a la zona de resistencia superior estamos hablando de un 194% no está nada mal ¿vale? algo más pero bueno a la calderilla para otro entonces bueno aquí ha pasado igual 1, 2, 3 4 toques y al quinto está rompiendo posiblemente ahora esté un poquito tonto por aquí porque tiene esta zona de resistencia es importante y si tontea por ella para romper esta otra línea de tendencia de precio y a partir de ahí a lo mejor llega se sube hasta aquí y te hace este hombro una cabeza y luego te hace un hombro y tira ¿vale? porque además muchas veces estos típicos movimientos que hacer así ¿vale? tiran por debajo rompen aquí la línea de tendencia y a partir de aquí pueden tontear un poquito aquí pero en seguida hacen pum como si te hicieran una especie de tacita una asa de una taza y luego ya se van para arriba pero bueno todo esto es adelantar demasiado porque claro de momento lo primero que tiene que hacer ¿vale? es confirmar esta ruptura que no se nos desinfle ¿vale? y confirme esta ruptura ¿soporte por debajo? pues aquí lo tenemos en la zona de 117 resistencia principal 163.7 que la tenemos aquí en la parte superior de esta zona de resistencia si la pasamos va a ser muy buena señal si empezamos a pasarla y luego a lateralizar para pasar la media de 50 pues oye pues fantástico pero todavía tiene un trabajo por delante lo que pasa es que KSM lo bueno que tiene es que es muy tendencial ¿veis? cuando empieza a subir es súper tendencial y bueno quitando esta vez que ha estado aquí demasiado tiempo pero claro estamos en un mercado bajista es lo que tiene hemos perdido incluso el mínimo este punto de bivote es súper importante se ha llegado a perder te imagino que habrá habido bastante ventas en pánico y pues ahora ahora se empieza a dar la vuelta pero todavía le queda le queda le queda pico y pala bien en cuanto a ganadoras perdedoras tenemos en la parte más negativa Yoyo bueno parece ser que alguien me ha dicho que tanto Yoyo como CMD o CDM o lo que sea como sea las dos salen de de Binance por eso se van al carajo y es que lo que digo siempre es decir hace poco alguien me pidió ver no recuerdo quién fue eh ¿dónde estás? eh CMD bueno una de estas fue contra el Bitcoin eh y claro es que fue aquí ¿no? esto sí se está y haciendo una zona de soporte para volver a tirar eh vamos a verlo porque seguramente saldrá aquí eh por porcentaje de cambio aquí CND ¿vale? 38% y bueno pues parece ser que tanto la una como lo como Yoyo también se van no sé si Mitri bueno Mitri me extraña me extraña un poco todavía pero bueno puede ser que en cualquier momento porque valores que ya empiezan a caer tanto eh desaparecen van poco a poco desapareciendo diluyéndose y bueno pues al final pues una pena pues porque seguramente son proyectos que se empezaron con muchas ganas con mucha ilusión con un equipo de gente muy potente pero el mercado pues al final los echa pero bueno es lo que tiene esto es el mundo de las inversiones entonces bueno en el lado positivo eh ¿qué tenemos? bueno tenemos un proyecto súper guay eh que es Bit2Me que bueno no hay medio madre mía a ellos no es que les sé nada ¿no? pero esto es el pago de hacer bien las cosas esto es hacienda ni más ni menos esto es hacienda yo creo que ya lo sabéis ¿no? entonces bueno y ellos lo saben pero bueno ellos lo que creen es en la siguiente oleada eh de gente que entre en el mercado cripto y bueno pues levante su negocio que seguramente va a ser así y este token pueda pueda tener mejor mejor suerte ¿vale? bueno vamos al lado positivo que nos interesa un poquito más el rune ahí va que la veíamos el otro día fijaros que marcamos esta teníamos marcada la línea 4878 ¿vale? y bueno pues de momento este punto de pivote está funcionando muy bien aparte de este vértice ¿dónde tenemos que ir? ya lo sabemos hemos visto hoy muchas que están empezando a cumplir con esto ¿vale? pues hasta ahí hasta la zona de 6 y medio ese es su objetivo importante hoy importante hoy dos cosas importantes una la media de 50 cerrar por encima dos si es posible cerrar por encima de 4.83 4.9 por ejemplo o sea esto 4.75 estoy ciego 4.75 ¿vale? cerrar por encima de esta línea verde estaría bien y por encima de la media de 50 las dos cosas ya sería la pera limonera ¿vale? Niar también se está portando muy muy bien el TP1 fijaros como lo ha atravesado entero la media de 200 ayer cerró pegado hoy ha podido lucharla muy bien y lo ideal es que hoy vuelva a cerrar pero por debajo de la línea de 100 pegadito a ella para mañana intentar atacar las dos eso es lo ideal pero vamos a ver si el mercado sigue así que es lo importante vamos Waves Waves nos está dando vamos ya sabéis que estoy contento 17.57 chaval espectacular espectacular pero bueno lo que esperamos movimiento que yo me espero de Waves ¿vale? ahora tendrá que parar porque veis que en diario ya está bastante desgastado fijaros como se ha ido en 4 horas ¿vale? es tremendo la fuerza con la que ha salido disparado ahora tiene que venir corregir y ya bueno pues volverá puede volver a tener otro impulso no lo sé porque claro ahora necesita hacer una buena bandera fijaros como en una obra ya la está haciendo pero le queda bastante trabajo que hacer para consolidar esta subida en la zona de 17.5 ¿vale? por la zona de 17.5 que es la línea roja es por donde más o menos tiene que hacer aquí una consolidación pam 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 entre 17.5 y 19 más o menos o 17 y 19 de tal forma que tengamos algunas velas diarias en la zona la media de 200 es la que le ha parado bueno y luego el movimiento necesita reposo necesita un buen reposo lo puede hacer en forma de bandera que sería lo ideal no una corrección muy importante y a partir de ahí que si la corrección es importante luego el impulso podrá ser mayor pero si es de bandera es más consolidado vamos a hacer un movimiento más sólido ¿cuál es el objetivo de romper la media de 200? pues la línea de tendencia que tenemos aquí que pasarla va a ser todo todo un yo no creo que lo vaya a pasar ¿vale? de primera así no por no por desde donde viene ¿vale? si viene la toca pues tenemos que caer consolidar y ya luego volver a intentarlo de otra manera volver a caer y luego ya romperla o así no sé depende de cómo vaya el mercado esto es una una caja de sorpresas y ya sabéis que bueno yo normalmente no la tengo contra el dólar la tengo contra el bitcoin y a medida que va subiendo pues evidentemente ya he hecho ventas por supuesto me queda una parte que en realidad me quedan dos partes pero pero bueno pues paciencia ¿vale? y la paciencia veis como paga el seguimiento de algo es un dineral es que es que llevamos un 135% ¿vale? entonces que nadie me diga que que no es que hay que esperar tanto tiempo no, no tened en cuenta que hacemos tenemos tres temporalidades para recoger dinero una es el hold ese más largo plazo otra es el swing trading swing trading como estés voy como estés ya parezco yo como un trade de este tipo ¿vale? y luego tenemos la parte de futuros o trades que hagamos en spot también un poquito más rápidos que pues digamos que eso es lo que nos da la vidilla la calderilla el día a día ¿no? ese cash esto nos da pues a lo mejor yo que sé para tu nómina y lo otro te da pues para ahorrar para un futuro por decirlo de alguna forma ¿vale? por enfocarlo de alguna manera pues creo que está bastante bastante bien vamos a un puerto con el 871 cash me encontraré euro 825 pir intentando hacer bueno intentando hacer no es una figura que llevan muchos unos tienen doble suelo ¿vale? para hacer la W famosa que lo están haciendo prácticamente todos pues a ver si termina y bueno termina no que la gana y continúe no que termine velas hombre velas está en mitad de esta de esta batalla que tiene desde que desde que nació y bueno a ver si a ver si llega a la parte inferior o resulta que hace un falso abajo y tira para arriba pero a mí me extrañaría bastante los axis también recuperándose un 6% está haciendo igual ¿veis? la misma figura pam 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 la zona que teníamos de compra ha sido una zona muy buena y hacer ese trade rápido o trade rápido o trade un swing trade porque en realidad es de varios días ¿vale? ¿qué más tenemos por aquí? es interesante bueno la shiva la shiva que está intentando hacer exactamente la misma que todos el pajar se va a encontrar con la media de 200 si la rompe se va a comer si rompe la de 200 se va a comer a la de 100 eso seguro bueno seguro seguro no hay nada en esta vida eso creo yo eso es lo que suele pasar pero y monero mal castigado porque este es el que debería en estos momentos estar funcionando de maravilla en cuanto rompa otra vez esta línea de tendencia yo creo que con la W debería salir hasta la media de 200 como están haciendo todos si os fijáis van siguiendo todos el mismo patrón y esto pasa siempre con las altcoins unas se adelantan y te hacen ver que van hasta la media de 200 y dices ostras y luego las demás empiezan a ir hacia la media de 200 entonces claro todas estas que no han llegado que están a ver si rompen la de 50 monero por ejemplo estaba pasándola hoy pues de donde está la media de 50 a la de 200 estamos hablando de un 28% es decir que un trade de un 20 25% te puede llevar la saca fácilmente bueno fácilmente si las cosas si el camino se da correcto porque aquí claro tienes la media de 50 que la está pasando tiene la resistencia horizontal tiene la línea de tendencia que la está pasando tiene luego la media de 100 o sea que tiene tiene dificultades vale es pico y para tiene que hacerlo pero si vamos a SIVA bueno la de 200 está ahí está pasando la de 50 está en un camino diferente porque están de forma distinta las medias pero más o menos podemos ir viendo este todavía no llega a la media de 50 veis que hizo un suelo hizo el segundo pero no ha llegado a la media de 50 bueno pues seguramente tendrán que tirar hasta la de 100 TVK STORG STORG tiene una volatilidad que mola pero igual ha hecho un suelo dos suelos este lo hace más abajo tiene que ir a por la media de 50 para empezar y luego ir a por las siguientes lo que están haciendo todos de momento ir a la media de 50 es un 10% y ir a la siguiente pues otro 35 es un 35% así que bastante bien paciencia pico y pala y analizar analizar y analizar y tenerlas preparadas pre-search 021 bueno a ver si sube yo en este trimestre ya tengo unas cuantas moneditas tengo 800 o por ahí a ver que tenemos por aquí 771 vale ya han cambiado el formato están haciendo cosas nuevas está bastante bien eh pero vamos 771 tokens yo creo que esta la semana que viene ya puedo en diciembre hice un cambio con lo cual ya es un trimestre en cuanto tenga otra vez mil tokens vuelvo a cambiar ya está así que eso es lo que hay eh dinero gratis porque 700 bueno son mil a cuánto está el PISET a veintitantos pues bueno pues a veintitantos pues lo lo cambiaremos ya esperaré esperaré porque no es lo si espero y aunque sea el año que viene me da igual eh y los cambio a 8 no es lo mismo que cambiar los a 2 entonces claro ahora mismo está en 21 hace poco ha estado la última vez que cambiamos cambiamos en 390 o una cosa así 390 dólares fueron pues si espero un poco y podemos cambiar eso de 300 400 pavos para que voy a cambiar en 200 que si que todo esto se puede caer más abajo si bueno pero luego seguramente recuperará y si no lo cambiará el año que viene no importa jol que maldad si tienes la gratis que maldad si tienes prisa por recuperarlo por recogerlo pues bueno lo cambias mañana son 210 pavos si porque hay que pagar las tasas entonces los 14 los pierde porque se los lleva la red que es barata eh BNB BNB tiene una cosa muy buena y es que es una moneda que se comporta técnicamente muy bien entonces toda esta zona de soporte bueno vamos a quitarla porque no me gusta ni un pelo eh prefiero ver la resistencia de la M que hizo vale la W invertida la M como queráis doble techo ahora buscamos dentro de un espacio mayor de tiempo un doble suelo vemos que el TP1 lo cumplió a la perfección se vino a la zona de soporte que era esta zona que hay aquí este punto de pivote está un poquito mal marcada pero bueno como están estas zonas de aquí se marcó así rebote media de 50 debería de cerrar si no pasándola pegadito a ella para mañana atacarla de aquí vemos lo hemos visto antes igual de aquí a la media de 200 cuando tenemos un 16% muy bueno para ser BNB es la leche ahora BNB para mí está muy barato yo lo acumulo también es otra cosa que acumulo vale sí que es cierto que tenemos la media de 50 que si no la pasamos pues nos seguirá haciendo un canal porque la tendencia está ahí vale tenemos toque 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 si pasamos fantástico si no pasamos podemos volver otra vez abajo le pasa un poquito como a Cardano vale si pasa la media de 50 para arriba si no la pasa pues seguimos otra vez otro poquito para abajo a mí no me molestaría que cayese un pellizco más porque necesito acumular más BNB para los proyectos de entrada en privado eh Phantom también un 3% así que bastante bien mira pasando ha intentado entrar pasar la media de 200 y entrar otra vez en este canal vale en el que estaba eh bueno puede ser que sea una falsa salida de todo este movimiento y vuelva a entrar pero a mí me suena más a pullback y hasta luego Lucas pero bueno te iremos viendo así que bueno vamos a terminar con Bitcoin para no enrollarnos más eh está haciendo bueno martillito inverso terminó la hora anterior y en este rato que llevamos charlando pues se está haciendo otro martillito inverso en esta invertido y bueno qué maldad boca abajo el martillo de tortilla y ¿por qué? es normal que haga esto pues bueno hemos tenido estas dos velas verdes han subido pero el volumen ha seguido bajando la vela roja ha elevado un poquito el volumen con lo cual puede ser indicativo de que el movimiento está muy cansado y necesita volver a apoyarse en una zona donde se siente más cómodo y a partir de ahí eh poder inclusive volver a retomar la senda alcista de momento claro es que fijaros como estamos en cuatro horas en cualquier momento podemos hacer un pico sí pero también podríamos hacer así y no pasaría absolutamente nada tampoco 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 le vamos a poner pega si se nos vuelve a venir a esta zona a la zona de 54 55 en RSI vale y se apoya aquí para luego volver a tirar porque esto significaría una caída más o menos aquí y boom y nos vamos para arriba que es un poco yo es lo que busco vale ahora mismo me interesa mucho más eso que el que siga tirando porque el que siga tirando como un pollo sin cabeza al final lo que va a hacer va a ser meterse una castaña y que la gente se meta un castañazo importante y que bueno pues gente que está metiendo el dinero en bitcoin o en otras criptomonedas imagínate hay un cambio brutal entre títer y el y el rublo cuidado con títer vale porque en cualquier momento podrían incluso cerrarle ya lo tienen bajo bajo la atenta mirada de la SEC y demás pero si ahora se ha disparado el cambio del rublo al títer con más razón con más razón vale bueno razón lo de las razones ya sabéis que esto es teórico pero me refiero que pueden tomarlo como una vía de escape y dar por saco vale entonces bueno estaros muy atentos a eso que paséis muy buena noche y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao no 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 Gracias por ver el video.